Música Acá estamos mezclando las cartas Un viernes más en el complejo Cuatro Días En el programa RPM, La Brújula de Miguel Un espacio de cultura donde conocemos a nuevos artistas de Santa Fe Y a viejos conocidos también Así que bienvenida Gabriela Tialdi, actriz Gracias Así cargamos energía Gracias Miguel, hola Hola, y mi querido Darío Giles Muy buenos días, querido amigo Cuánto tiempo hace que no nos veíamos Bueno, esta es una buena oportunidad Director del taller Casa de Arte Más de 20 años trabajando en Santa Fe con el Teatro Independiente Y este es un espacio que conocemos los personajes a través de este oráculo del tarot Así que vaya mezclando las cartas, cargándolas con energía Después se la pasa a Darío ¿Cómo anda mi querido Darío? Pero muy bien, muy bien Este, en esta etapa del año, digamos, ya preparando todos los trabajos finales de los talleres que se desarrollan ahí en mi espacio Así que, bueno, mañana tenemos función, el domingo tenemos función Este, estamos ensayando día y noche Las 24 horas del día y la noche también, como dijo alguna vez alguien Este, así que nada, contento Bien Ya en el último suspiro del año, así que... Bien, bien Bien, y aparte recibiendo premios, compartimos con Darío los premios Máscara Este, a él por el espacio, el taller Que bienvenido sea, en este espacio promocionamos, siempre decimos hacer comunicación Usted, yo le dije nada más actriz, pero Gabriela Tialdi Es aparte comunicadora, profesora de historia, ha trabajado en medios Bueno, tiene una vasta experiencia, docente universitaria O sea que, qué actriz Sí, sí, sí Con tantos pergaminos En realidad es una presión bastante importante para mí, digamos, tener actrices de esta... De esta talla Sí, totalmente Pero bueno, aceptamos el desafío Bueno, vamos a cortar en tres bloques, mi querido Darío Porque vamos a dejar que este oráculo, este... Tarot, hable Usted elíjame uno de los bloques, mi querida Gabriela Uno, dos o tres El del medio Y usted Darío me va a decir, ¿de arriba o de abajo? De arriba Seguro, ¿no? Sí, sí, sí Bien Sí, de arriba, arriba Bueno, Aries, la casa de Aries, el presente ¿Cómo están las energías para este presente? Que ya está terminando el año A ver Cáncer, la identidad de donde venimos, la Pachamama y demás Libra, asociaciones, vínculos, parejas Y Capricornio, la tarea, el camino, el proyecto, hacia donde vamos Cuando hablamos de esto decimos las energías grupales Y aún trabajabas mucho sobre eso, ¿no? ¿Qué dice el universo? Y sobre todo el teatro, que es una actividad grupal Sí, claro, el teatro se hace en grupo Este, de otra forma no se puede Y la energía, ¿no? Exactamente, el grupo, la energía Este, la, la, los vínculos Ajá Los vínculos, no solamente, digamos, entre los sujetos de grupo Sino también, este, después los vínculos entre los personajes Cuando se trabaja una historia, ¿no? Así que es fundamental Yo voy a agregar un término Diga Que aprendí este año Se trata de una actividad también de co-creación Sí Entre todos Y donde las energías se tienen que equilibrar Eso se da naturalmente A veces por un elemento de afuera Puede ser una intervención del director Pero es una linda tarea de co-creación De co-creación y de manejo Bueno, el presente, el colgado Mire, arrancamos así con una carta fuerte Ah, mierda Con energías, digamos, que modifican Ajá Y es el colgado en este tarot histórico de Mina Espernuzzi Es el negro Que usted como profesora de historia No lo hemos tenido muy en cuenta En Santa Fe y en Argentina En medio como que lo negamos Sobre todo en Santa Fe Y el negro, hay acá una casa indo-afroamericana Donde recupera las tradiciones Y el colgado dentro de los arquetipos Es el que está colgado cabeza abajo Que necesita de alguna manera Ver, ponerse en los zapatos de otro Y ver las cosas desde otro lugar Yo creo que hablando de teatro Es de alguna manera Darnos las posibilidades a los espectadores Esto lo leemos juntos Y vamos viendo que cada uno va saliendo Tiene que ver con eso Que nos ponemos de alguna manera O intentamos ponernos en los zapatos de otros Y hablar de otras cosas Los artistas, los actores Nos ponemos en los personajes Nos ponemos en el traje de alguien que no somos Exactamente Que de alguna manera usamos ese pretexto Ese simbolismo para decir algo Que muchas veces pensamos y no nos atrevemos a decir Exactamente O que lo decimos a través de un autor Pero ese presente, esa energía Tiene que ver con eso Ponernos el traje de otro Para hablar de otras cosas Y sobre todo en estas obras Que ya vamos a ir Que son espléndidas Yo no sé cómo las han elegido Pero hablar de cotillón Hablar de la tragedia argentina La tragedia argentina, sí Bueno Vamos, hablemos de eso Sí, sí, por supuesto Bueno, sí, lo que decía El teatro te modifica de alguna manera No solamente, digamos, el personaje Sino el teatro en sí Te modifica Porque una vez que vos empezás a ver las cosas Desde un punto de vista de otra persona Personaje En otras camillas Empezás a plantearte Y poner, digamos, también en duda Tu propio pensamiento Por eso justamente, digamos, que te modifica Siempre te modifica Es transformador Es transformador El teatro es transformador Obviamente, digamos, que hay que estar dispuesto a eso A dejar de modificarse Eso es fundamental Y no solamente, digamos, a las personas que hacen O que desarrollan la actividad No sucede eso Sino que también le sucede al público Que va a ver teatro Porque el público sabe que va a ver una ficción Que va a ver algo que no existe Pero lo va a ver igual Por lo tanto, tiene un sentido Si no, no tendría sentido Ir a ver algo que sabemos que es una mentira Y que no existe Entonces, eso que no existe Sabemos que existe en algún lugar Es un juego de palabras Pero es un poco así Yo quisiera aportar algo Es como la profesora universitaria Que tiene una frase Yo quisiera aportar algo en relación a la energía Yo estoy transitando Es algo nuevo para mí El teatro Y realmente en el momento de la actuación Siento que toda la energía está puesta en eso Y todo desaparece Y soy ese personaje Que fui construyendo, ¿no es cierto? En cada momento Y la sensación es maravillosa A mí me lleva a la sensación que yo tenía también Cuando ahora ya me jubilé Pero daba clase Y el aula, de alguna manera Fue mi primera iniciación En el arte Y en la actuación Y de ahí saqué habilidades Que después quise Pero siempre en el aula Y ahora en una escena de teatro La energía puesta en el personaje ¿No? Y bueno, en el caso del aula La observación de los chicos y demás Pero en esto, en el teatro es maravilloso Bueno, es esto El colgado por eso es dejarse llevar Uno es como que está colgado Y está manejado por la dirección De alguna manera Una sensación eso, ¿no? Como de volar, de jugar De estar ahí Mirá que lindo Y en Libra Les salen Bueno, les advierto Le han salido prácticamente Las cartas más fuertes De este oráculo, del tarot Esta es la muerte Es una carta poderosísima Que tiene que ver con la transformación Que hoy lo dijimos El teatro transforma En Libra En todo lo que son los vínculos O las asociaciones Modifica cosas En esta carta histórica Son las 23 cruces De la inundación de Santa Fe Ajá Que de alguna manera Tiene que ver también Porque ustedes van a tocar Este tema En alguna de las obras O por lo menos El autor la tocaba En su momento En el caso de Cotillón De la inundación No sé si habrán hecho Una adaptación Nosotros hicimos una adaptación Bueno De todas formas Tomamos Bueno, ya vamos a hablar De Cotillón Vamos a hablar de Cotillón Pero sí me acuerdo de eso Yo me acuerdo que la vi Cotillón es una de las obras Que van a hacer No, no es el Cotillón Que vos estás hablando Ah, es otra Es otra Esta es una obra Vos La Cotillón El Cotillón Que vos estás hablando Es una obra Que hace José María Muscari Sí En la década del 90 Creo Sí, más o menos Sí, hace muchísimos años Con que la hizo Con Raúl Cres Sí, sí Con toda esta gente Diego Rinaldi En el anexo De la escuela De comercio Me acuerdo De esa obra Porque yo la vi Y ahí sí estaba La temática De la inundación En este caso Vamos a hablar De otra cosa El autor Se llama Rogelio Borra García Que es un Un autor nuestro De Santa Fe No de la ciudad Sino de Galvez Yo voy buscando Autores así Locales 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 No muy conocidos Trabajo mucho Con Casi siempre Con autores argentinos Cuando trabajamos Algún clásico De autores extranjeros Este generalmente Nos tomamos mucho más tiempo Para hacer eso Porque exige un trabajo De investigación Mucho mayor Porque los autores Nuestros los conocemos Y conocemos su historia Y conocemos nuestra propia historia Por lo tanto Es como que es más Accesible Abordarlos En otros casos En otros casos Es como que Necesitamos por ahí Un trabajo más Más profundo De investigación Como qué sé yo No sé Habíamos empezado A trabajar A puerta cerrada De Sartre Y para hacer eso Tenés que hacer Un 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 análisis Bastante exhaustivo Digamos Del texto Ahí te quiero ver Con la profesora de historia Y con un padre Que es filósofo Bueno, pero esos son Los desafíos ¿No? Este Poder Poder Y siempre aparece Una mirada nueva Eso es interesante Sobre esos Textos Sobre esos Textos clásicos Autores Que son Tremendos Siempre aparece Una mirada nueva Y que siempre Es la mirada Más inocente De El alumno Que a lo mejor No tiene Tanta información Exactamente Y entonces aparece Una mirada Que vos decís Nunca lo había pensado Por este lado Y realmente Eso es lo Lo interesante Y lo lindo Digamos De hacer Este Por ahí El trabajo Con Por ahí Con gente Que no tiene Tanta experiencia Este Como Como estoy Acostumbrado yo A mí Eso es lo que me apasiona De ser tallerista Porque yo me denomino Así Como un tallerista Soy un Un coordinador Este Promotor Cultural Tallerista Este Y por eso me apasiona Tanto dar clases A gente Que recién empieza Y a gente Digamos Que quiere ir Este Incorporando La información De la actividad Así que Este Este cotillón Es otro Que ya te voy a contar Como es Profesora Me quedé pensando Este Me tomo de Darío lo último En cuanto al taller Y El taller es un espacio mágico No es cualquier espacio O sea Para mí Todas las expectativas Este Se cumplieron Y Sobrepasaron Porque Es un espacio Donde la magia sucede No se trata De una escuela De Teatro Ahí hay algo Hay una energía especial Y se aprende mucho Y yo Que ya En edad cronológica Estoy bastante avanzada Sigo aprendiendo Y es maravilloso Y quiero hacerlo Hasta Hasta la edad Por ejemplo Que tiene mi papá Que tiene 90 años Que voy a decir Que es filósofo Y Este Y bueno Y él se sigue sorprendiendo De cosas Y espero Seguir haciéndolo Y seguir el camino De Fernando Virri De tanta gente Que con tantos años Cineastas Artistas Es una presión Bastante grande Pero Sí Pero bueno Sí Y es la manera De justamente De proyectarse Y de ser joven ¿No? Sí Yo creo que hay que ser honesto Con la actividad Este Ser honesto Con uno mismo Y con las personas Que te rodean Este Que comparten con vos La actividad No No vender Ningún tipo De Este Ilusión Este Sí Trabajar con la realidad Y este Plantearse objetivos Que sean realizables Porque por ahí Lo que tiene también Esta actividad Que 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 nos No Nos Obnubila Por ahí El El Perseguir el éxito El éxito pensado Digamos En las luces Las grandes marquesinas Y demás No Yo creo que el éxito Está escondido En Pequeñas cosas Que son muy importantes Y Y bueno Eso Eso es un poco Y eso nace Y surge Solamente de la honestidad Con que se trabaja Este Y de no vender Este Espejitos de colores Nada más Trabajar Es trabajar Trabajar Para Por Este Por ir mejorando Cada vez más Como persona Eso es Es lo fundamental Después todo lo demás Si viene Viene Y si no No importa No sé si se entiende El concepto Y Con el grupo ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? De encontrar los compañeros De Esto que vos decís Esta energía grupal Que descubriste Si Esto es un aprendizaje también Yo Es el segundo año El año pasado empecé Con un grupo hermoso Y que este año Se desarmó Así que fue Un desafío para mí Encontrarme con otro grupo Donde Hay mucha variedad De Edades De personas De gustos De expectativas y con el trabajo que va haciendo también este señor porque nos va acompañando y nos va como armonizando hoy tenemos un grupo para mí maravilloso que sale en Cotillón es hermoso bien, las dos últimas cartas porque vamos a cerrar este bloque y después ya vamos a ir concretamente sobre Cotillón y sobre las obras esta muestra del taller que se hace con tanta profesionalidad la casa de cáncer que tiene que ver con la identidad, decimos de donde venimos de la Pachamama, habla de la templanza que en este caso en el tarot del litoral es el pescador del Paraná el que tiene digamos, vienen de una cuna o de una historia donde uno sabe a donde quería ir, esto que se llega ahora que es este camino que marca y que de alguna manera tiene que ver con Capricornio, que la vamos a mostrar que la otra carta fuerte que es el puente colgante cuando se cayó en la inundación de Santa Fe que habla de vaciar estructuras para volver a llenar este camino, digamos indudablemente implica romper con las viejas estructuras esas cosas que de alguna manera las traemos porque sabíamos a donde queríamos ir pero no no estaba muy seguro y fíjate vos que uno empieza no lo tenía ni pensado tenía estos valores, la templanza el objetivo estaba pero no sabíamos como lo íbamos a concretar entonces estas energías grupales hablan de esto de la torre que es la torre es vaciar es la estructura que se rompe que hay que vaciar para volver a llenar con otras cosas mirá que interesante que interesante esta lectura de alguna manera habla de relacionar este presente de que te obliga a meterte en el traje de un personaje nuevo para decir y hacer otras cosas y a sentir otras cosas y esta gran transformación que es la muerte en lo que son el trabajo grupal que nos obliga realmente a transformarnos sí, 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 claro grupalmente esto que vos hablabas Darío de que el teatro de alguna manera nos transforma uno de ese sistema es transformador y uno quiere transformar la sociedad el mundo y qué sé yo pero sabemos que transformándonos uno ya hacemos una gran transformación y de alguna manera esto de cáncer con capricornio esos valores de templanza con un camino de vaciar cosas para volver a llenar qué es lo que has hecho si puedo o sea, de esto de romper estructura bueno, la verdad que puedo hablar mucho pero voy a tratar de ser sintética yo de alguna manera te decía hoy me estaba reinventando después de haber terminado con una actividad de 36 años sigo y hace 3 años que vengo en una formación de un enfoque para la vida que es muy sanador que es Gestalt y en el cual rompí miles de estructuras y limpié un montón de cosas para a ver transitar nuevos caminos el teatro es uno maravilloso la fotografía también por ejemplo en el que estoy transitando y después buscar nuevas formas de dar y recibir porque uno que es docente da mucho y se acaba eso pero quiere seguir dando y recibiendo así que lo nuevo para mí hoy es el teatro y la fotografía y el año que viene va a ser algo que todavía no lo veo pero sé que está bueno para cerramos este bloque seguimos en el próximo pero bueno dejar esto para toda la gente que tiene ganas de anotarse en un taller de conocer taller el espacio de arte si si por supuesto de conectarse con con Darío Giles que está ahí en primero de mayo al dos mil novecientos veintinueve veinticuatro este si no por las redes sociales Darío Giles me encuentran a todos lados o el taller casa de arte en instagram en facebook este están estamos funcionando por redes sociales bien y en el segundo bloque analizamos esta muestra del taller espacio de arte que se viene ya mañana y el domingo gracias Sebastián